Todos preparados allá en la milla y octavo, ya abren la compuerta, sí, están en carrera en los primeros 100 metros, Sweet Saren y cabeza al frente, adelanta adentro Cold Hearted Woman en los primeros 200 metros. A la delantera Cold Hearted Woman con medio cuerpo, Sweet Saren y al segundo lugar, a cuerpo y medio adentro Twins and Miracle. Para el tercero, dos cuerpos más atrás quedan luchando la cuarta posición, la platanera y vuelve a Sarelle. Se acercan ahora al poste de los 1200 metros y Cold Hearted Woman, cuerpo y medio en la delantera, Sweet Saren y al segundo a uno. En el tercero, Twins and Miracle, a dos en el cuarto, la platanera, uno más atrás, en el último lugar vuelve a Sarelle. Van al poste de los 1000 metros y Cold Hearted Woman, domina ahora por cuerpo y medio. Sweet Saren y para el segundo lugar, a tres cuerpos en el tercero, afuera, trata de adelantar la platanera. Cuando van al poste de los 700, Sweet Saren y pasa a la delantera y se despega con dos cuerpos para el segundo, Cold Hearted Woman a medio. La platanera, el tercero, ahora pasa al segundo lugar. En los 500 finales, Sweet Saren y dos cuerpos en la delantera. La platanera ataca afuera en el segundo lugar, entrando en la recta final. Sweet Saren y se mantiene con cuerpo y medio, la platanera al segundo. El resto está lejísimo. Aquí en los 200 metros finales, Sweet Saren y se despega con dos cuerpos y medio. La platanera al segundo, Sweet Saren y con tres cuerpos aquí en los 50. Está ganando por tres cuerpos, Sweet Saren y segundo la platanera. Para el tercero vuelve a Saren, el cuarto quedó Cold Hearted Woman y el último de Twins Miracle.